Los artistas, Julien Oviedo, caballero. No quisiera empezar con él, bueno, no vuelvo a empezar con él. Mira, voy a empezar dándole las condolencias al Tiger, porque siempre hablo en este programa cada vez que mete la pata, que llega tarde a un concierto, que anda mal vestido, o que sencillamente lo que hizo no estuvo bien. Creo que lo que está pasando, el Tiger en este momento es terrible, porque ha perdido en un mismo fin de semana a su madre y a su padre en Cuba. Recordemos que el Tiger no puede regresar a Cuba. Según me cuentan a mí, personas con las que estuve conversando, están abiertos los casos todavía de personas que iban manejando el carro del Tiger, donde la policía en un registro de rutina encontró droga. Hay una de las productoras que trabajaba con el Tiger preso y otro también de su equipo preso en este momento en Cuba. A la chica, a la productora, que era como la responsable de todo, dice que le pueden pedir hasta nueve años de cárcel, porque la están acusando de tráfico. El Tiger se fue, escapó, aprovechó que a él no lo encontraron y se montó en un vuelo y vino para acá. No puede volver a Cuba, así que me pongo en su lugar y entiendo lo que tiene que estar pasando. Cuando se despidió de sus padres, lo comunicó en las redes de esta manera. Así que bueno, desde este programa que llegue todo el apoyo y la fuerza para el Tiger, para que encuentre la resignación necesaria ante la muerte, porque es que la muerte es una cosa que cada vez nos sorprende más. Incluso una gente que tú sabes que está mal, que se va a morir y cuando sucede, siempre es una sorpresa, siempre es un mal momento. Así que descansen en paz los padres del Tiger y que bueno, pueda encontrar también la paz el Tiger aquí en Estados Unidos sin poder regresar a la isla y sin poder visitar la tumba de sus padres y sin poder haber dado el último adiós. Es terrible lo que está pasando, pero bueno, quizás sea la única manera en la que el Tiger entienda que las acciones tienen reacciones, caballero. Es penoso, pero es así. Es así. Qué pena. Bueno, pues nada, que descansen en paz y nuestras condolencias para el Tiger, para toda la familia, para todos los dolientes de estas personas que bueno, lamentablemente no sé cuál fue la razón. Creo que el padre del Tiger tenía como un cáncer, estaba muy malito y creo que la que sorprendió fue la mamá del Tiger con su muerte. Bueno, pues nada, que descansen en paz.